de Cirilo Sainz, Luis Alfredo Sainz, de granera de el amigo Sainz y su hijo Luis Alfredo Sainz. Así que Cirilo Sainz, estamos listos, preparados, vamos al primer torrente, ya hago mención a Alex Guevara, Wilberto Castillo y Concepción Alveo. Bueno, muy bien, ya estamos listos muchachos, tranquilicen los nervios, comenzó, comenzó esto. Y la verdad que, sobre todo, a poner el canto de la décima, de lo cual ustedes, por supuesto, conocen muy bien. Vamos de inmediato entonces, en el torrente de Mezano. Buenas noches, mi nombre es Alex Guevara y la décima que voy a interpretar es de mi propia pluma. Sentimiento, esa guitarra y la jornada. ¡Au, au, au! ¡Ay, ay, ay! Oye, montonita, oye, montonita, cada día te quiero más. Fue victoriano, Lorenzo, líder, mártir y caudillo. Campesino muy sencillo, un admirado vicenso. Hoy su rostro en un lienzo nos regala una reseña. La valentía nos enseña junto al mando liberal. Fue columna fundamental de la patria panameña. Buenas noches, público presente. Mi nombre es Wilberto Castillo y la décima es de mi propia pluma. ¡Echa guitarra! ¡Au, au, au! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! Me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella. La tarde era tan negrosa, negro de un barro de abía. Muy pronto presenciaría una escena y espantosa. Se oyó una voz temblorosa que dijo, llegó el momento. Se oía rugir el viento de la playa hasta la orilla, trayendo una pesadilla de un gran ajusticiamiento. Muy buenas noches, mi nombre es Carla Concepción y voy a interpretar la décima de El Merito, Coyo, Cisneros. ¡Suscríbete al canal! Hoy se cumple un año más Del infame asesinato De un hombre bueno y sensato Que creo no dejándose paz Cholo de muy intensa paz Que entre el boscaje y el llano Con su escopeta en la mano Enfrentó al grupo cubarde Y a las cinco de la tarde Mataron a Victoriano ¡Sí señor! ¡Ajá! ¡Sentimiento! ¡Esa mejor manera! ¡Esa guitarra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! 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 manageria ¡Oye Montunita! ¡Oye Montunita! ¡Oye Montunita! ¡Cada día te quiero más! 14, 15 de mayo, año 1903 El chorro sufrió un revés, enseguida les explayo Lo relevante es un rayo, ese hijo de la sierra A lo justo se aferra, en sus momentos amargos Le echaron siete cargos, en un consejo de guerra Le echaron siete cargos, en un consejo de guerra Un prisionero subió a la estrada donde estaba El tribunal lo esperaba, donde la sentencia dio La sentencia se leyó, con voz alta y bien fuerte Todos estaban inerte, escuchando el veredicto Anunciando que el convicto, era condenado a muerte Oiga, 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 la guitarra buena Buena paz y me adorará A Victoria lo juzgaron, por siete cargos de teatro Él salió libre de cuatro, y por tres lo condenaron El día que los fusilaron, cincuenta años tenía Y aquel gobierno que había, no acusó de bandolero Siendo el mejor guerrillero, que ha dado la patria mía Siendo el mejor guerrillero, que ha dado la patria mía Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy a la montaña Donde tengo, ahí, donde tengo, ahí, donde tengo mi cabaña Siete cargos le pusieron y de tres fue liberado De igual forma condenado la sentencia le dijeron Pena máxima le dieron a largo modo a suerte Él era un hombre fuerte, un cholo sabio muy listo De igual manera que Cristo le dieron pena de muerte Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Por su delito que son de oponerse a que ha tratado Delito considerado de atentar con la nación Se leyó en la ocasión el Evangelio al momento El público bien atento que también logró oír Donde el reo debía morir, muerte por fusilamiento Ay, 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 te quiero En una fiesta bailable, los hermanos de Lorenzo Mataron furiosos pienso, adeo a ellos el miserable Él se declaró culpable de la muerte de Ciampón Y por su declaración, victoriano fue apresado Siendo luego condenado a siete años de prisión Sí, señor Sentimiento, esa mejoramera Esa guitarra Ay, 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 ay Que me voy, que me voy, que me voy pa' la montaña Ay, donde tengo, ay, donde tengo, ay, donde tengo mi cabaña Quince de mayo, muy tarde, se llevó la ejecución Fue la más grande violación de un consejo cobarde De justicia hacia adelante La historia es muy real Los soldados fue muy fatal Dieron tiros con marido De treinta y seis, treinta y cinco Empataron al general Y de treinta y seis, treinta y seis, treinta y seis Y de la gente Y de la gente Y de la gente Y de la gente Dijo el prisionero Bueno, como Jesucristo Porque soy un inocente Una señal de repente Fue marcada como un lienzo Se oyó tiro en suspenso La terra se levantó Otro tiro se murió Sin victoriano Lorenzo Ay, 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 mi vida Allá aprendió bonería Allá aprendió bonería Y luego de libre ser Se dedicó a revender Para días que adquiría Quince de mayo Fue el día De aquella muerte sin nombre De aquel cholo de renombre Bajo grises rubarrones Grito, disparen, cabrones Que van a matar al hombre El aplauso fuerte A este primer grupo Integrado por Ale Guevara El puesta de Wilberto Castillo Y Carla Concepción Alvejo Amigos oyentes De la primerísima Sonora Panamericana Estamos en directo Desde la 24 de diciembre El evento realizado Por la Junta Comunal